¿Cuál es el proyecto? Adelante. Bueno, actualmente tengo una banda que es Rafael Catana y Bandidos. El director musical es Federico Smukler. Él ha estado, ahorita es el guitarrista de Incendios. Ha estado con Los Estuches, con La Negra Nada, con Fragmentos de Sombra, que eran bandas de Cuernavaca. Él ha sido nominado al Ariel por Música de Cine. Está René Ortiz, que bueno, también ha estado en Los Estuches. Está ahorita en Incendios. Está Liliana Rodríguez, que Liliana es así como, es la mujer de fuego, es una virtuosa baterista. Chavitita, chavitita, que ha tocado también, toca con Incendios. Ha tocado con Los Estuches, tiene algunas bandas de covers y es productora, es una jovencísima productora discográfica. Trabaja en un estudio. Tenemos esta banda que es Rafael Catana y Bandidos. Yo soy un cuate que está cerca de los trovadores. Sigo tocando con las bandas nuevas, a veces toco con La Trola, con Soshigua, con mis carnales que son Carlos Arellano, Gerardo Enciso, Arturo Mesa o Armando Rosas, que tienen que ver con este pasado negro que te decía, que es el movimiento rupestre. Este suceso tiene que ver con que el movimiento rupestre está muerto, pero no quiere decir que esté sepultado, simplemente Carlos Arellano sigue tocando, Armando Rosas sigue tocando, Arturo Mesa sigue tocando. Yo creo que lo importante de este movimiento es que todos seguimos tocando. Y yo en este caso, pues termino este año la gira de Caballo, este disco, porque ya entro al estudio de grabación a hacer un disco nuevo. Entonces sucede que termina la gira de dos años y medio con Caballo, recorrimos todo el país, Zacatecas, Oaxaca, Morelia. Estuvimos como en 15 ciudades presentando el disco con la banda. Y tiene que ver con que, pues no sé, toco en el Alicia, toco en montones de lados y yo debo agradecer a la vida, a pesar de ser un artista independiente, a lo mejor no ser tan famoso, no haber dejado de tocar y tener una banda de rock. O sea, un hombre adulto como yo, que tenga una banda de rock, tiene que ver con que la vida es hermosa.